... Bueno, un partido complicado lo que tuvieron hoy. Por ahí, ¿se esperaban ustedes al conocer a Juventud Toñana que sea tan difícil este partido? Sí, sin duda. Yo creo que en la categoría, hoy por ahí nos conocemos todos. Sabemos que lo que estamos acá, hoy somos todos fuertes. Yo creo que no hay un rival que diga que es diferente a lo que estamos. Pero bueno, sabemos que era un rival duro, sabemos que sombraban las pelotas aéreas. Son jugadores muy grandes, juegan mucho al pelotazo y a la segunda pelota. Y bueno, hoy creo que nos costó un poquito eso. Habrá que corregir errores y revertir esta situación. Bueno, vimos un gran trabajo tuyo, a pesar de por ahí no haber estado a las alturas de Juventud Toñana, que se la hizo tan complicada. ¿Qué pensás que le pasó al plantel a Juventud Unida? Yo creo que los errores más graves fueron las pelotas aéreas. Juventud Toñana juega, pone las pelotas aéreas en el área y son muy complicadas. Buscan fagos fuera del área de nosotros para ponerla en el área. Y bueno, los jugadores son muy altos. Pero bueno, son fallas que hay que corregirlas. Por más altos que sean, sabemos que nosotros tenemos jugadores grandes que se pueden quedar con las marcas y no perder. Pero bueno, esta situación hay que revertirla. Nos quedan minutos en casa, sabemos que se dieran 180 minutos. Así que esperaremos en casa a ellos para ver a ver qué los espera. Bueno, ahora a replantearse los errores, a revertir la situación que les toca esperar la Juventud de Antoñana en casa. Sin duda, hay que corregir errores como ya te dije. Y esperar estos 90, 95 minutos que sabemos que hemos dado vuelta muchos partidos. ¿Cómo viste el arbitraje vos desde la cancha? Porque por ahí nosotros desde la parte de la platea de prensa nos pareció muy bien de los dos lados, de ambos lados, para ustedes y para local. En general creo que fue bien. A veces uno como visitante pide más, pero bueno, sabemos que a veces los árbitros de local, no sé si tiran un poco más o qué, pero bueno, siempre pasa de que pesa un poquito para los árbitros de jugadores locales. Pero bueno, hoy yo creo que no, que fue un trabajo bastante bien hecho. Creo que no hay que echarle ninguna culpa al árbitro, sino que corregir errores nuestros nomás para esperar en casa y revertir la situación. Bueno, corta la semana, a seguir trabajando. Sin duda, muchas gracias. Muy bien, ahí escuchamos la palabra de Richard Requelme, jugador de Juventud Unidas y hay que buscar por ahí algo para resaltar, para destacar. En este equipo fue este jugador que por ahí lo tuvo en algunos momentos a Pedroso, sobre todo a maltraer, bueno, con dos o tres jugadas, pero salvo este jugador. Son jugadores experimentados ya, ¿no? También por la edad. Sí, es un jugador, sí, por él con una gran trayectoria y bueno, una de las figuras de este conjunto de San Luis. Tenemos la otra cara. Nada más esa llegada que, bueno, dio en el palo. En el palo. Fue la única. Más peligrosa. Eso te iba a decir, fue la única. También tenemos declaraciones de la gente de Juventud Antoniana, de su entrenador, Sergio Albornoz, y una de las figuras, Gabriel Zubinica. Vamos a ver qué nos contaban del partido de ayer. Bien, bien, la verdad que hicimos un buen fútbol, en línea general el equipo estuvo muy bien. Logramos mantener el cero en el arco, que es importante, así que bueno, contento. Ya esperando lo que va a ser el partido del próximo fin de semana. Bueno, la seguridad, ¿no? Más que nada que tuvo Juventud Antoniana y la forma que trabajó por todos lados. Fue también lo que le dio la victoria y también un poquito ya hablando de la corta semana que tuvieron de trabajo, con respecto también a la vuelta de Germán Noce, de algunos jugadores que no estaban bien, ¿no? Sí, tuvimos la vuelta del colo de Brian también. Por suerte tuvieron un buen partido, Diego también, hacía mucho que no hacía 90 minutos de fútbol, estuvo muy bien, contento por él, porque bueno, después de la última lesión estaba con muchas ganas y bueno, que haya tenido un partido como el que tuvo hoy me pone contento. Bueno, Diego Gotardi también un gran trabajo que hizo. Un poco también hablar de quienes, más o menos lo vimos un poco flojo, en el sentido de la parte física, el Betito Acosta, ¿qué es lo que le está pasando? No, el Beto tiene esas cosas, por ahí aparece, por ahí no, por ahí está un poco cargado todavía con algunas fatigas musculares, pero bueno, para nosotros es un jugador importante, tratamos de preservarlo, de cuidarlo lo mejor que podemos. Bueno, ahora a trabajar, quedan pocos días para enfrentar a Juventud Unida nuevamente en su casa. Sí, sí, ya mañana nos juntamos a la tarde y ya el viernes ya estamos partiendo para San Luis a las 2 de la tarde. Bueno, a ver por ahí si quedó algún error fuera del área y a trabajar. Sí, sí, como siempre, trabajar todos los días. Un gran partido que vio Juventud Antoñana. De tu parte, bueno, supongo que estás feliz de haber sido el autor de prácticamente los dos goles. Sí, la verdad que sí, contento más que nada por el triunfo, nos merecíamos ganar de local así y bueno, queríamos sacar una ventaja y se nos dio, así que son finales que ahora hay que seguir concentrados para el partido que viene porque son 180 minutos y de visitante se va a hacer muy difícil, así que esperemos seguir concentrados así sin cometer errores y llevarnos la clasificación. Bueno, sí, la verdad que sí, por ahí tuvimos un par de desacoples defensivos en el primer tiempo, un par de pelotazos que quedamos mal parados, que hay que corregirlo, nos agarró saliendo, así que hay que corregir esos errores y trabajar en lo que viene porque va a ser fundamental que no tengamos errores en lo defensivo, así que para darle más que nada tranquilidad a los delanteros y bueno, lograr la clasificación. Eso sirvió un poco y esperemos que allá también nos sirva, que no tengamos errores y que podamos, aunque sea, traer la clasificación. Sí, seguro, seguro, son unos días que hay que trabajar y tratar de descansar la mayor cantidad de tiempo posible para llegar bien porque son partidos durísimos y bueno, no queda otra que descansar y trabajar un poco, así que para llegar bien y traernos algo allá.